qué tal mis amigos muy buenas tardes cómo han estado un saludo desde Compostela Nayarit en estos momentos me dirijo con rumbo y con escala a lo que es el evento de atascadero Compostela amigos vamos para allá vamos a ver cómo están las máquinas enlodadas vamos a ver cómo está el ambiente no se pierdan de esta transmisión en Compostela y sus alrededores ayudas a compartir la transmisión recuerde que es totalmente y exclusivamente para todos ustedes sean bienvenidos y vámonos agarrando la carretera como si vamos rumbo para Mazanán como si vamos para Mazanán o Corbollón allá adelantito vamos a ir viendo cuando vayamos llegando a el lugar y aquí los voy a estar grabando por partes por partes y pues sí vamos a conocer un poco de lo que es el camino recuerden que todas nuestras transmisiones son patrocinadas por Deli Sushi Wings el mejor sabor en sushi, bebidas y un apreciable lugar para pasarla un rato agradable también es patrocinado por hamburguesas Johnny ubicados en Avila Camacho 204 en Colonia Aviación muy rica las hamburguesas, los hot dogs claro que sí en hamburguesas Johnny amigos se los recomiendo al 100% estamos subiendo publicidad de los negocios para mayor información números de teléfono y todo aquí se los compartimos de día a día también asesorios para Zerbler Maizel que es patrocinador de Compostela y sus alrededores está ubicado en Zaragoza 135 en el local del medio frente a Tienda Ley y bueno como pueden ver así es la panorámica para poder llegar al evento de atascadero Compostela se miran cultivos de puro maguey el ganado ahí arribita a gusto y aquí están los letreros donde dice Mazatán Borbollón nos vamos por el camino correcto aquí les adelanto un poquito de lo que es llegando al evento saludos para todos ustedes que están comentando en estos momentos esta transmisión después de un pequeño tramo amigos de un pequeño trayecto de recta ya vamos llegando al lugar del evento aquí como pueden observar aquí es el lugar ahí dice atascadero vamos vamos a entrar al lateral izquierdo así ahí pusieron el letrerito atascadero lo mejor del off-road wow está lleno hay mucho hay mucho vehículo racer carros de todo atascadero Compostela aquí mero es amigos allá al fondo tenemos a Juan Escutia Borbollón una bonita localidad vamos a entrar con cuidado aquí están las banderitas así es como está la entrada vamos a darle aquí ahí va en cuanto raíces vamos a ver qué tipo de show hay ahorita vamos a tener tantos derechos del autor si en ratito no se escucha el audio va a ser por eso porque pues no está permitido aquí en nuestra página por los derechos del autor pero vean nomás cuánto vehículo se dejó venir el día de hoy vámonos a la zona de acá el jeep ya está todo en la adriera vamos a ir a la zona de donde está ahorita todo el gran show continuamos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Alfredo Jacone, állate... aquí está el siguiente en este evento Alfredo Jacone, al menos de 10... ¡Lállate! A ver muchacho, ¿listo? ¡Lállate! 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 No, no, no. 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 No, no, no.